Las elecciones 2017 sin duda serán un proceso único en la historia de Honduras por diversos factores que analistas ya han señalado. Entre ellos está el tema de la reelección presidencial. Pero este comisionado de la Unidad de Transparencia y Fiscalización de la Ley de Política Limpia, que es otro de los nuevos elementos de este proceso electoral, asegura que serán inéditas porque serán transparentes. La Ley de Política Limpia contempla tres componentes que es la transparencia, la financiación y la fiscalización. Al final lo que vamos a ver en este proceso electoral y que va a ser algo atípico y diferente que no se ha visto en otros procesos es un mejor comportamiento de los candidatos, me refiero a mejores formas de actuar, a rendición de cuentas porque prácticamente la ley lo novedoso que tiene es ponerle techos y ponerle techo de vidrio. Buscaremos en toda la medida que este proceso sea transparente. Sin embargo, para esta parlamentaria del partido Innovación y Unidad PINU, no hay garantía de un proceso diferente y respecto a la unidad de fiscalización que se nombró en el legislativo, sostiene fue un acuerdo político. Quiero decirle que así como decía mi abuelita, que así como es la víspera, así es la fiesta, definitivamente la elección de los comisionados no fue la mejor, no fue la más transparente, se eligieron tres personas como parte de una negociación entre tres partidos políticos. El apunte de la Pastoral Social Caritas Honduras presenta las debilidades o los vicios de este proceso electoral donde hace referencia a un sistema electoral arcaico donde apunta a las irregularidades del Tribunal Supremo Electoral y también señala un sistema de pactos nefastos refiriéndose a los cambios hechos por los legisladores a la ley de política limpia. Desde Notifidas le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nival Recarte les informó de Lerita.